Hola, nos encontramos en este momento en la rueda de prensa que ya habíamos anunciado del asambleísta Elías Gechero. Estamos desde Cazave, se están realizando ya los últimos toques para lo que será ya esta rueda de prensa que empezará en pocos minutos. Que la dará el asambleísta Elías Gechero respecto a la entrega de unas tablets, también la entrega de varias sillas de ruedas de última tecnología se puede decir. Vamos a escuchar en este momento, gracias a la gente por estar conectados. Gracias a todos los personas generalmente dependen de muchas manos, corazones y metros. Muy buenos días señores de comunicación, ingeniero Elías Gechero, asambleísta de la provincia de Patata, licenciada Daniela Vallejo, ingeniera Carolina Villegas, a los compañeros y amigos que nos acompañan, la señora Anita Levera, William Pico y el señor Daniela Vallejo. Muchísimas gracias, como primer punto, palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Daniela Vallejo. Buenos días con toda la ciudadanía de la provincia de Pastaza y quienes nos están escuchando en todos los medios de comunicación. Gracias a ustedes, señores periodistas, por su presencia, porque ustedes llevan la noticia a cada rincón de nuestra patria. Estamos aquí, el grupo de trabajo que empezó con un sueño y sigue cumpliendo este sueño que es traer mejores días para la provincia de Pastaza. Junto al ingeniero Elías Gechero, que desde el primer día ha demostrado su compromiso con la provincia, con la Amazonía entera, con el país. Muchas cosas en el ámbito de la responsabilidad social y también para traer una ayuda social aquí a las personas de los sectores vulnerables, a los amigos de cada espacio y estamos aquí cumpliendo las propuestas claras que teníamos desde un inicio. Además de legislar y fiscalizar en la Asamblea Nacional, pues estamos haciendo otros proyectos de ayuda social, esto todos juntos de la mano, para que los mejores días de nuestra provincia se vean reflejados en todo este proceso, en este caminar político. Gracias. El éxito no tiene que ver ni la calidad, sino con las personas que somos. Palabras del ingeniero Elías Gechero, asambleísta por la provincia de Pastaza. Muy buenos días, querido pueblo de Pastaza. Qué gusto saludarles, que a pesar de la pandemia, pues aquí estamos luchando día a día. Saludarles a cada uno de los señores periodistas, a cada uno de nuestros cantones, a los cuatro cantones, a las 17 parroquias, y a toda esta colectividad que está pendiente de la grave crisis económica, política y social que vive en nuestro país. Sin embargo, no hemos descansado en nuestro trabajo. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Danielita Vallejo, de la economista Carolina Villegas, que nos acompañó también en el proceso electoral como segunda candidata asambleísta, y el licenciado Andrés Pico como su alterno. Miren, para nosotros, aparte de legislar y fiscalizar, que es una de las grandes tareas que tiene el país, y particularmente la Amazonía y Pastaza, aunque en días anteriores ya presentamos la ley orgánica de reforma de la ley de la Amazonía, estamos en esta etapa de verificación y calificación que están planteando también otros legisladores. Pero paralelamente a ello hay temas importantes, como aquello que habíamos puesto en campaña, sí fiscalizar, y que hemos apoyado acá la fiscalización al tema de Contraloría. Ese tema que ha sido álgido, pues es importante decirles que 137 asambleístas, aquí no es que hay una mayoría móvil, aquí hay una responsabilidad de todos, de todas las cinco bancadas y los 137 asambleístas para cumplir con el rol, y en ello, pues es importante decirles que la tarea de legislación y fiscalización es ardua. Las tareas que tenemos de lunes a viernes, a veces hasta sábado y domingo, sin duda, es la que debemos hacerlos. Y hoy que hemos podido aterrizar, decimos, en nuestra provincia, no nos queda más que informarles también de nuestra tarea, y echar también al ciudadano, escuchar a cada uno de los compañeros que viven esa situación complicada en salud. Sabemos que la misma ley humanitaria no se está cumpliendo con los hospitales, hablemos del IES, hablemos del Ministerio de Salud Pública. En días anteriores hemos tenido incluso la posibilidad de reunirnos con varios ministros en función de lo que está sucediendo con esta etapa del invierno, que ha afectado a varias de nuestras comunidades, y particularmente hacia dónde se dirige el río Pastaza. Ha habido un desbordamiento complicado, hemos tenido derrumbes acá en la vía Puyo Baños, Baños Perileo, y ahí directamente con el señor Ministro de Obras Públicas se ha articulado, se ha articulado con las instituciones locales, con prefectura, con las alcaldías, con las juntas parroquiales. Esa es la tarea de unificar esfuerzos, sin descuidar lo adicional que viene desde el sentimiento y el pensamiento ciudadano. Decirles también que se aprobó en días anteriores la derogación del 2% sobre las ventas de las microempresas, algo que le ha hecho o que le ha complicado a nuestros emprendedores, que le ha complicado mucho a aquellos que de una u otra manera están llevando el pan a su casa, y en eso pues también tuvimos una participación directa. Pero yo siempre digo, la Asamblea necesitamos que trabaje en equipo, y sobre eso también decirles que hay un informe de primer debate, también que fuimos parte de la construcción de la propuesta en lo que tiene que ver a la ley orgánica reformatoria, a dividir diversas leyes para evitar cuánto trabajo para nuestros emprendedores, para nuestros productores. Y sobre todo, en esta etapa de la pandemia, hay otro planteamiento que le estoy haciendo. No puede haber sido el único beneficiario de la banca. A algunos no les gusta, sin duda, pero para eso fuimos a la Asamblea Nacional, a defender los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestros productores, de nuestros emprendedores, de nuestros jóvenes. Y sobre esa realidad, pues justamente para mí es importante contar con un gran equipo de trabajo. Y desde luego, decirles que está en nuestra Comisión de Relaciones Internacionales, y ahí sí les pido a ustedes como comunicadores, como medios de comunicación, como gremios, como ciudadanos, seamos partícipes de la reformatoria de la ley orgánica de libre expresión y comunicación. Está en sus manos, no en las nuestras. Pero lo que ustedes propongan, hay más de 100 artículos que lo ha derogado el señor presidente, porque la propuesta proviene desde el Ejecutivo. Son 14 artículos, pero aquí hay la gran oportunidad para que, validado en la Constitución, validado en los instrumentos internacionales, en los derechos humanos y demás, sean y seamos todos quienes construyamos esta nueva ley de libre expresión y comunicación. Para ello, en los próximos días estaremos estableciendo foros, conversatorios, y sin duda, la propuesta de ustedes será fundamental. Particularmente nos ha llegado la propuesta por parte del Colegio de Periodistas del Ecuador, en el cual ya se les recibió en esta semana en el Pleno de la Comisión. Se recibió también a organismos académicos, a organismos particulares como Fundamedios. Nosotros, asimismo, tuvimos la posibilidad, junto a CORAPE, en los medios comunitarios, de escucharles, y están canalizados estos procesos. No queremos que nosotros seamos los artífices de aquellos, sino que sean ustedes. Finalmente, dentro de la agenda legislativa, hay mucha tarea pendiente. Es lamentable decir que los exhortos, que no significan mayor cosa desde la Asamblea Nacional, y los proyectos de resolución, ha sido una dinámica en la Asamblea Nacional. Hay que decirlo, pero hemos dicho, concienticémonos y establezcamos líneas claras de trabajo, en función de los cinco ejes que se plantearon en la agenda parlamentaria o legislativa, para ver cómo superamos la crisis. Fundamentalmente, cómo reactivamos economía, cómo generamos empleo, cómo generamos oportunidades para muchos profesionales que no tienen oportunidades de trabajar. Y sin duda, nuestros emprendedores, el sector turístico, el sector comercial, que se ha venido muy a menos en esta etapa de la pandemia. Quiero decirles que dentro del proceso, nosotros les invitamos a que sean seguidores de las redes sociales. Asamblea Nacional del Ecuador, permanentemente está transmitiendo las actividades nuestras. Y para que ustedes puedan enterarse de la agenda diaria, de la agenda de nuestras comisiones, y obviamente del accionar de cada uno de los legisladores, hay una aplicación denominada Asamblea Ecuador. Ahí podrán ustedes, de primera mano, saber cuál es el accionar nuestro, cuál es el orden del día establecido, cuáles son las propuestas que vamos encaminando, y sin duda, qué es lo que se va aprobando en primer debate, o se va conociendo, o se va dirigiendo hacia cada una de las 15 comisiones de la Asamblea Nacional. Decirles que en estos, ya hemos superado los primeros 60 días, ha sido una tarea ardua, pero yo no puedo dejar de trabajar con mi equipo de trabajo. Es por ello de que desde el día de hoy, se principaliza la licenciada Daniela Vallejo, ella va a asumir la responsabilidad en la Asamblea Nacional. Y eso es fundamental, en esta dinámica de interacción, nosotros como asambleístas principales, junto a la economista Carolina Villegas, establecimos un plan de trabajo junto a nuestros alternos, pero en ese conocimiento, obviamente en esa participación que requieren, cada uno de nuestros actores, hemos definido ya que pueda participar Danielita, éxitos mi estimada Daniela, la provincia de Pastaza está a la expectativa, del trabajo que hacemos en la Asamblea Nacional, será importante dentro de las pocas mujeres, porque hay una cantidad menor de los varones en la Asamblea Nacional, y esa dinámica va a continuar, ya que en los próximos días, cumpliendo el procedimiento conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, principalizaremos también a la economista Carolina Villegas, y más adelante, sin duda, también a la economía Pico. Esa creo que es la forma que nosotros planteamos de poder interactuar, de poder trabajar, de que ellos sepan que, en función de la Asamblea Nacional, es una tarea ardua, estamos en una labor de lunes a viernes, de lunes a sábado, incluso hasta domingo, por eso es que las pocas veces que podemos venir acá a la ciudad, pues queremos participar junto a ustedes, junto a los ciudadanos, decirles que la oficina 904, en el edificio Acuarios, en el noveno piso, oficina 4, es la oficina de ustedes, es la oficina de los pastacenses, es la oficina de los amazónicos y los ecuatorianos, ahí he tenido la oportunidad de recibir a muchos actores, a los docentes, a los jubilados de la salud, de la educación, a los transportistas, a los jóvenes, a las nacionalidades, y para mí es un honor, e incluso en mi domicilio, he tenido la posibilidad de recibirles a muchos ciudadanos, ¿por qué? Porque a pesar de que la crisis económica les ha afectado, a veces no tienen ni siquiera para poder tener, una movilización adecuada en la capital, pero para eso estamos, cuenten con la mano extendida de nuestra parte, por todos los pastacenses, por todos los amazónicos, por todos los ecuatorianos, esa creo que es una labor, adicional a la legislación y fiscalización, que cumplimos allá en la Asamblea Nacional, y desde luego decirles que poder nosotros establecer este mecanismo de legislación, fiscalización, de articulación con las autoridades, decirles que con las autoridades hemos abierto la posibilidad de que se pueda interactuar directamente en varios ministerios, hemos estado en el Ministerio del Trabajo, luchando por nuestros jubilados, luchando por aquellos que de una u otra manera no se les ha considerado dentro de la ley humanitaria, luchando porque los docentes y la misma ley orgánica de educación intercultural que pasó por la Asamblea y lo aprobamos para que el señor presidente viabilice en función del dictamen constitucional, pues nuestra tarea es esa, hemos recibido sin duda muchas propuestas también adicionales, hay tanta tarea que nosotros tenemos pendiente acá en la Asamblea Nacional, y recalco esa predisposición de trabajar en equipo por pastaza, y recuperar esa credibilidad institucional también, he venido a menos de la institución, de esa articulación con el Ejecutor, haciendo un paréntesis, quiero expresar mis condolencias, mi solidaridad con la familia del ingeniero César Monge. Les digo algo porque realmente el que no conoce la realidad no lo sabe, y a veces interpreta muchas cosas, él es un guerrero de la vida, él sufría de cáncer, muchos no lo sabían, yo sí lo sabía, y cada que conversábamos yo le decía eres un guerrero de la vida, porque tengo una guerrera que es mi esposa, ella es su persona, pero un guerrero de la vida, que el que lo vive lo siente, y el que lo siente lo sabe, muchos no lo saben, sin embargo, él dejó de existir ayer, no pudimos acompañarle hoy a Guayaquil, pero deja un legado importante de unidad por el país, deja un legado importante de ese Ecuador del Encuentro, que no es fácil, hemos dicho, dejemos atrás aquellas rencillas, aquellas envidias, aquellos antivalores, y luchemos por el día a día, luchemos por apoyar, por contribuir, por nuestra provincia, por nuestros hijos, por nuestro país, por nuestras futuras generaciones, esa es nuestra tarea, y sin duda, el señor presidente, con quien hemos tenido contacto directo también, alguien dice, es política, ¿y qué hacemos por allá? si hacemos por pastaza, queremos hacer por pastaza, queremos exigir que la política pública aterriza acá, y por ello somos parte de la bancada del Acuerdo Nacional, y el gestor de aquello fue César Monge, aquí muchos dijeron tantas cosas, sin saber esa realidad, sin saber que César se amanecía incluso conversando, dialogando, no negociando ni entregando puestos, no, y ese es el legado que nos deja, y esa es la lección que él nos deja, sus dos pequeños hijos, que tuvo la oportunidad de conocerle junto a su esposa, pues es triste ver cómo queda una familia destrozada, con algo tan complicado como es este cáncer, que nos ha agobiado a muchas familias, y aquí en Pastaza también, teníamos un sueño, un centro oncológico, y vamos a continuar con esa lucha, estamos planteando a la Secretaría Técnica, para que aquí en Pastaza se pueda abrir un centro oncológico, no sabemos la realidad de nuestros pastacenses, muchos sufren de cáncer de estómago, principalmente, ¿por qué? por la situación y las condiciones de vida, por esas cinco parroquias que le decía yo a él, y le decía al presidente, esas cinco parroquias de acceso aéreo y fluvial, que no lo conocen, allá no se habla de carreteras, no se habla de hospitales, no se habla de centros de salud, allá ni siquiera de medicina se habla, esa es la triste realidad, allá tienen que subsistir, de la cacería y de la pesca, que no lo conocen y no saben, entonces miren compañeros, estos detalles, cuando nosotros hicimos el planteamiento de la agenda legislativa de equidad territorial, decíamos justamente eso, salud y educación, aquí en Pastaza es una utopía, en algunos de los sectores, pero allá si se habla de grandes hospitales, allá si se habla de las grandes avenidas, allá se habla de las metrópolis, entonces en eso estamos luchando, en eso estamos exigiendo, no pidiendo de rodillas ni de favor, exigiendo lo que por ley, le corresponde a Pastaza y a la Amazonía, esa es nuestra tarea, y ahí les pedimos a los pastacenses, su apoyo, ahí les pedimos su propuesta, ahí le pedimos que podamos trabajar en equipo, dejemos detrás, vuelvo a indicar, que aunque no fue de nuestra tienda política, estuvimos para poder construir el Ecuador, que todos queremos, eso en instancia, pues y me disculpan, pero así es la vida, el que no conoce, el que no vive, el que no siente, lamentablemente no está, siendo parte, o tener la capacidad, incluso de juzgar, pero bueno, sigamos adelante, en honor, y obviamente, en honor de él y de su familia, vamos a seguir trabajando, en esa bancada del acuerdo nacional, que no solamente sea aquella, sino seamos las cinco bancadas, y seamos del país, que nos unamos, por sacar a nuestro país adelante, si se nos viene una pandemia, como la que estamos viviendo, pues será mucho, mucho más complicada, la situación de nuestro país, y decirles pues compañeros, que finalmente, en la agenda de nuestro trabajo, adicional, eso lo hacemos extra, al trabajo legislativo, y de fiscalización, es articular, por quienes más lo necesitan, miren, hoy hemos podido, gracias, a la oficina comercial de Taiwán, que no tiene embajada, que en Ecuador, tiene una oficina comercial, que fue la primera que visitamos, y expusimos esa realidad de pastaza, y se hizo realidad, algo que muchos lo necesitaban, y me honro de tener la presencia, de personas que van a necesitar, de diez sillas, de ruedas, podrá ser poco, podrá ser mucho, pero es un detalle significativo, yo lo he emocionado, a cero costo, eso ya solamente, es nuestra gestión, decirles que, en días anteriores, que yo presenté, un proyecto de resolución, en la asamblea nacional, y que por un voto, nos dejaron afuera, de que nuestras comunidades, de frontera, nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de acceso aéreo y fluvial, reciban, no lo que decía, una asambleísta de UNES, que equipos obsoletos, y cuestiones que aquí, se viralizaron, no, así solo tuve, y tuve que poner, en el punto, no se conduelen, del dolor de nuestra gente, y no se pudo, recuperar, alrededor de un millón, de dólares, para que sean invertidos, en nuestra Amazonía, y particularmente, en Pastaza, pero no nos quedamos, de brazos cruzados, en los próximos días, la asamblea va a determinar, cuánto se gastó, y no supera los 250 mil, es decir, se ahorra alrededor, de 700 mil dólares, como los que hemos planteado, y miren, adicionalmente a ello, hemos gestionado, 33 tablets, para quienes, si para los mejores estudiantes, de las parroquias, de la ruralidad, si para los mejores estudiantes, que se han destacado, en varios ámbitos, y seguimos en esa gestión, y para los que podamos, coordinar con las juntas parroquiales, con los patronatos, del consejo provincial, de los municipios, y con todos, esa es nuestra tarea adicional, y decirles que, adicionalmente, hemos gestionado, 10 mil mascarillas, que nos han donado, desde esta oficina comercial, de Taiwán, y 4 mil, desde una organización, particular y privada, que lo haremos también, en los próximos días, y adicionalmente, temas como estos, que junto a este gran equipo, de trabajo, alguien, en años anteriores, solo era el asambleísta, y se olvidaban del equipo de trabajo, no, 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 aquí tenemos 4 compañeros, que luchamos, por llegar por Pastaza, y los 4, van a estar en la asamblea nacional, y no solamente los 4, sino todos los pastacenses, para mi siempre fue un sueño, llevar a nuestras nacionalidades, llevar a los adultos mayores, llevar a los que quieren saber, cuál es nuestro trajinar, en la asamblea nacional, y en los próximos días, haremos, de una manera intempestiva, el pedido por ahí, o quienes puedan, voluntariamente, verificar, no solamente lo que hacemos nosotros, sino cualquiera, de los 137 asambleístas, de la labor diaria, que tenemos, nos levantamos, a tempranas horas de la mañana, sí, a veces hacer deporte, cuando hay algo de tiempo, o a veces a revisar, a leer, y a preparar, las intervenciones, pero sobre todo propuestas, que construya, se construya, en beneficio del país, y es así que, el primer mes, por ejemplo, ustedes saben, 29 sesiones, al mes, sábados, domingos, esa es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, no estamos para cansarnos, pero sí para pedirle a Dios, la inteligencia, y la sabiduría, para hacer las cosas, bien por pastas, Danielita, le corresponde a usted, asumir esa responsabilidad, más adelante, mi estimada Carolina, y luego Andrés, sí, y esperemos que, como indico, Dios mediante las cosas, puedan caminar, en función, de nuestro país, en función, de nuestra ciudadanía, que vive, ahí, en el día a día, luchando, es doloroso, sí, pero para eso estamos, para trabajar en equipo, pero también para fiscalizar, lo que habíamos indicado, y lo que ustedes, son los primeros fiscalizadores, amigos de pastas, cuando están cumpliendo, con una obra, con una tarea, con inversión, de recursos públicos, pues tengan la bondad, de exigir primero, el cumplimiento efectivo, y si hay que denunciar, busquemos los canales, los canales adecuados, en ese sentido, eso, en la instancia correspondiente, estamos para luchar, por pastas, a la Amazonía del país, asambleísta, ¿qué artículo de la asamblea, con la candidata, pueda principalizarse? En la ley orgánica, reformatoria, la ley orgánica, la ley orgánica, pueda cumplir, con esa tarea, los cuatro candidatos, o sea, en este caso, las cuatro personas, ya se dio, inicialmente, una reforma, en noviembre del año anterior, y en función de ello, podemos nosotros, cumplir con esta tarea pertinente, ¿cuál es la mecánica? Obviamente, la excusa, le pone el principal, se le otorga la alterna, habrá la excusa pertinente, y nos corresponde, paulatinamente, cumplir con el propósito, que estamos pretendiendo, hacer en la asamblea nacional. ¿Y luego ustedes se principalizan? Así es, más adelante, en el momento que se crea oportuno, volvemos a principalizarnos, ¿no? Pero inicialmente, la idea es que, puedan todos participar, conocer de primera mano, y ser partícipes activos, de estos procesos, en los cuales, construimos una propuesta, para pastar. ¿Qué tiempo, por ejemplo, va a principalizarse? El tiempo que sea pertinente, inicialmente, hemos considerado, que sea, los primeros 15 días, ¿sí? Si de ser necesario, serán las veces, o los días adicionales, les, veremos también, participando a los demás compañeros. ¿Qué porcentaje de la remuneración, se percibe, puede recibir la asamblea? Igual, es igual, los valores, que nosotros percibimos, sí, aquí es un reemplazo, obviamente, con todos los derechos, que le corresponde, y la remuneración pertinente. ¿Después de la remuneración, ¿usted va a retomar, el caso de la asamblea? Sí, sí, lo voy a retomar, para un poco viabilizar, ya lo que los compañeros, puedan más adelante, cumplir, ¿no? Y si es necesario, adicionar días, pues, eso es parte de la dinámica, que lo hacemos, en equipo de trabajo. ¿Qué pasa esta alternabilidad, en su gobierno nacional? Creo que, en primera instancia, sí, esperemos que lo puedan cumplir, y sea un referente, también para los demás asambleístas, y que como una referencia, para quienes, en este caso, cumplen con esa tarea, los alternos, no solamente para acompañar, sino, tienen las mismas capacidades, los mismos derechos, y obligaciones, de cumplir con la responsabilidad. Mientras tanto, ¿cuál es la agenda que se va a cumplir? Mientras tanto, vamos a cumplir una agenda, con mi familia, son un poco de más de 60 días, que prácticamente, no he podido verlos, con frecuencia, ha sido bastante complicado, ustedes saben, la movilización, y venir de la capital, pues, eso será parte, del trabajo, pero no descuidaremos, obviamente, seguiremos como lo hemos estado haciendo, con los compañeros, temas complementarios, primero, de los, de los planes de trabajo, que están previstos, y desde luego, también trabajo, que nos pide el ciudadano, ¿no? Un poco de aterrizar, con labor social, que eso es parte, del trabajo complementario, que lo seguimos haciendo. y, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? aquí juntos y gracias a cada uno de los compañeros de los distintos medios de la ciudad y la provincia. Creo que en realidad es grato para nosotros saber que un trabajo que lo realizamos con mucho esfuerzo, con mucha entrega, se viene dando todo ese fruto que nosotros deseábamos. Nuestro compromiso cuando iniciamos toda esta gestión fue el de trabajar por días mejores para la provincia. Nosotros sentimos mucha satisfacción al ver que Elías nos representa muy bien a toda la provincia de Pastaza, a la Amazonía y al país en la Asamblea Nacional. Esto simplemente, como bien lo menciona Elías, ustedes ven, muchos conocíamos las realidades que pasaban en la Asamblea Nacional, donde en muchos casos los legisladores no realizaban el trabajo para el que verdaderamente fueron elegidos por el pueblo. Y a nosotros nos da mucho gusto saber que el compromiso de Elías, como así lo hizo, ha sido verdadero, ¿no? Realmente trabajando por la provincia, por todos los aspectos y también nos vamos dando cuenta que hay muchos aspectos que nosotros, desde el punto de vista humano, que lo hemos vivido, que lo sentimos aquí en la Amazonía, que es una realidad diferente a las de las ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, donde tenemos una población que verdaderamente tiene grandes necesidades, no son prioridad para la gente de edad. Pero nos da mucho gusto saber que Elías sigue haciendo ese trabajo de compromiso para con la provincia y con el país. ¡Qué bueno! Miren, ustedes han visto, fueron testigos de todo el trabajo que Elías intentó hacer desde la Asamblea Nacional y para muchos dijeron que no. En realidad, cuando no se tiene la necesidad y no se conoce la realidad de la gente que hay adentro, verdaderamente significa algo tan importante como un equipo para poder conectarse, tener esa conexión con sus estudios, con la vida, con las cosas del conocimiento y simplemente lo dejan pasar por alto. Gracias, Elías. Sí es digno de reconocer ese trabajo que vas haciendo tú. Siempre apoyando, trabajando contigo, incentivando, motivando y cada uno desde nuestros distintos sectores, porque no hay que olvidar que nosotros somos ciudadanos como cualquiera de ustedes, en distintas áreas de las cuales nosotros nos desenvolvemos y también vamos a hacer lo que realizamos. Estamos convencidos que el trabajo que va a seguir realizando Elías será en beneficio de la ciudad. Elías, gracias. Hay que reconocer que sigamos trabajando en equipo. Que me gustó lo que tú mencionaste, ¿no? Para muchos de los asambleístas, en realidad, cuando deciden conformar una lista y consolidar un equipo de trabajo, el equipo de trabajo simplemente aparece para que podamos llegar a las elecciones y posiblemente, como se señalaba, cubrir espacios. Gracias porque este no es el caso y hemos mantenido siempre ese contacto, esas reuniones con Elías, con los compañeros, apoyándonos desde distintos espacios que cada uno nosotros tenemos y que sobre todo el trabajo, que desde cualquier espacio que cada uno de nosotros hagamos desde el equipo pueda apoyar. Y ojo, que no solamente significa que sean Elías, Danielita, Andrés o Carolina, sino que detrás de nosotros hay mucha gente, muchísima gente que creyó en el proyecto, que nos apoyaron, que estuvieron ahí incansablemente día, noche y siguen ahí. Entonces, justamente por toda esa gente que nos ha respaldado, es el esfuerzo y el compromiso para lograr hacer. Se analizarán, pues, indiscutiblemente Elías con todo el equipo de trabajo, hará los análisis pertinentes para saber en la forma en la que se procederá más adelante, pero sí es importante, ustedes han visto en nuestra provincia mismo, hemos tenido casos de asambleístas anteriores, que los compañeros alternos ni siquiera han llegado a conocer la Asamblea Nacional. Entonces, qué grato saber que en este momento requiere una gran responsabilidad. Y me siento muy orgullosa como mujer también, que una mujer nos vaya a representar durante este tiempo en la Asamblea Nacional y que permita irnos identificando con las verdaderas realidades que tenemos, tanto en la Asamblea Nacional como en el territorio. Y que nosotros ahí podamos encontrar ese punto de conexión entre lo uno y lo otro y podamos lograr una buena articulación de las mejores acciones que permitan que tengamos mejores días para la provincia, para la región amazónica y que ojalá al término del periodo legislativo de Elías podamos marcar una diferencia, que se diga que en realidad un asambleísta de la Amazonía de Pastaza logró hacer cambios y llegar a la conciencia de la gente para que cada vez logremos integrar de mejor forma a grandes equipos de personas con las distintas necesidades para tener mejores días. Gracias a todos por compartir este espacio, por estar aquí y por seguir informando a toda la ciudadana. Gracias, Elías y compañeros de este punto. Palabras de igual manera del licenciado Andrés. Bueno, señor Andrés, explícate. Bueno, primeramente extender un afectuoso saludo a todos los videntes que en este momento nos están sintonizando. Gracias a todos los medios por haberse dado cita a esta rueda de prensa que se está realizando, pero con una sola finalidad, de llegar a rendir cuentas de todo el trabajo que está desarrollando desde la Asamblea Nacional nuestro principal, el ingeniero Elías Hachero. Qué grato contar con la presencia de mis compañeras también, que en un momento estuvimos de campaña, pues ahora estamos ya formados como un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que lo que busca es simplemente lo que nuestro lema fue en toda la campaña, mejores días para Pastaza, mejores días para nuestra provincia, mejores días para los chicos que estudian, mejores días para los jubilados, mejores días para cada una de las mujeres de las personas con capacidades especiales, como los jóvenes profesionales que tal vez no contamos con muchas oportunidades de empleo o de estudios. Pues para eso es lo que se trató de gestionar, para que nosotros podamos también tener ese respaldo de nuestro asambleísta por Pastaza el ingeniero Elías Hachero. Creo que para mí es satisfactorio con resultados, que sí, en efecto, tal vez no se logró aprobar esta reforma a esta resolución que se estaba pretendiendo hacer de que todos esos recursos que iban destinados para cada asambleísta sean destinados para la Amazonía, para todos los lugares tan vulnerables que existen en nuestra provincia, en nuestra Amazonía como tal. Pero vemos resultados, vemos que tal vez en este momento son pocos, pero son muy significativos. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, queremos realizar ese cambio, ese cambio generacional. Y creo que al momento de una persona de juventud, a una mujer pastacense, parroquiana de igual manera como yo, pues estamos demostrando, y gracias al ingeniero Elías Hachero, porque realmente está demostrando con hechos, no con palabras, no únicamente se llegó con el mensaje a cada parroquia, a cada comunidad, aquí en la ciudad, a pedir el voto, pero ¿para qué? Para no lograr hacer cosas. Hoy estamos demostrando. Yo me siento orgulloso de haber sido partícipe de este equipo de trabajo cuando íbamos a cada puerta, a cada lugar, a solicitar que nos dé voto de confianza, porque eso es lo que necesitábamos para hoy, por hoy, demostrar con hechos. Y creo que es digno de que esta gestión que va a realizar la economista, la licenciada Daniela Vallejo, sea en favor de todos los pastacenses, en favor de los emprendedores, en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes y de toda nuestra ciudadanía pastacense. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse cita, y esperemos que en lo posterior estemos también principalizándonos, y vamos a hacer también mucho trabajo para nuestra provincia de Pastaza. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los mensajes que nos han llegado, hasta Marcia comentando, vamos a ver si es que escuchamos a otra silla de ruedas, que está por acá. Bueno, yo les agradezco aquí a todas las personas con Alice. Bueno, yo les agradezco a todas las personas que están aquí, al principal al ingeniero Jacherito, le agradezco mucho por las ayudas que él nos haya ayudado, y que siempre él nos ha estado apoyando, ayudando, ayudando, que él, gracias a Dios, está con las personas con discapacidad, que nos está ayudando y nos está haciendo, le darnos la mano. Bueno, ha habido otros asambleístas, otros, así que han ido, han pedido los votos, todo esto, y nunca han prometido, han prometido, y nunca han hecho de apoyarnos, de darnos la mano. Pero aquí, realmente le agradezco al señor Jacherito, que él nos ayuda y nos ha visto con un granito de arena, que él nos ha visto y nos ha apoyado con una... Mi nombre es licenciada Ana Heredia. Le agradezco infinitamente al señor asambleísta, ingeniero Elías Hachero, y a la empresa de... a los señores de Taiwán, que nos han ayudado con la silla de ruedas, que nos ayuda bastante, porque en realidad no teníamos silla de ruedas, al menos yo en mi caso no tenía cómo movilizarme. Estoy en un momento crítico, estoy enferma, tengo anemia, pero sé con el tiempo voy a sanarme y superarme en el nombre de Dios y de todo corazón al señor asambleísta, y que siga también ayudando a las demás personas de las comunidades de adentro. Sé que necesitan también mucha ayuda, víveres, medicina y todo. No se olviden y de Dios, porque Dios es amor. Gracias. 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 Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. Bueno, se ha dado también, se está también realizando la entrega, dice, de una cajita de mascarillas a los comunicadores, ¿no? Lo que acaba de anunciar ahorita el señor asambleísta con su equipo de trabajo. Creo que como eso estamos culminando ya esta rueda de prensa que ha sido bastante extensa y para que la gente pueda con ustedes también en pantalla de las tablets que se van a donar a, bueno, no sé cuál será el mecanismo, pero se van a donar, hacer una actividad social para donar estas tablets. Me imagino que los mejores estudiantes, en fin. Como Cónico Comunica y Viene Voces. Buenos días. Hasta luego.